A partir de las modificaciones que se hicieron en la conformación del Estado del Gobierno Nacional, se concretó ya la implementación del nuevo ministerio que va a conducir Federico Sturzenegger. Sturzenegger ya comenzó a trabajar en ese tema y estableció lo que es la desregulación del sector aeroportuario. Estas son algunas de las modificaciones que se van a introducir en este sector que ahora se las mostramos con la intervención del nuevo ministro. Por ejemplo, esta reglamentación establece que el acceso a los mercados aerocomerciales también puede delogar normas y modificar el código aeronáutico. Estas son algunas de las cosas que se establecen a partir de esta reglamentación. Además va a permitir que haya más operadores de rampas y que cada aerolínea pueda elegir la empresa que le brinda el servicio. Bueno, esto tiene directa incidencia con lo que pasa, por ejemplo, en la provincia de San Juan, en que ya se ha aumentado el número de vuelos a través de la low cost Flybondi. Además, aquí está lo que les expresaba recién, Intercargo es quien en la actualidad tenía la exclusividad de algunas aerolíneas. Pero, por ejemplo, Flybondi y American Airlines hacían su propia autogestión, lo gestionaban ellos. Ahora, a partir de ahora, queda liberado. Cada empresa puede hacer la cantidad que quiera, sin tener inconvenientes. Se va a permitir que las aerolíneas realicen los contratos que requieran. Solo van a necesitar la aprobación de la Administración Nacional de la Aviación Civil, es decir, la ANAC. Es decir, entonces, que ahora no van a tener ningún tipo de límites. Otras modificaciones que están establecidas, por ejemplo, el libre acceso al mercado de nuevos explotadores a través de procedimientos administrativos breves y ágiles, es decir, todo más expeditivo. Estímulo a la competencia leal entre los distintos explotadores. Lo que se busca es eso, que haya más competencia para que haya más eficiencia a la vez. Y la desregulación tarifaria. Es decir, que no va a haber ya quien controle los precios, sino que los va a establecer el propio mercado. Además, se incluyen incentivos para la realización de nuevas rutas aerocomerciales y para la operación de nuevos transportadores, es decir, nuevas empresas. Acceso y asignación justa con estándares internacionales de los servicios y espacios comunes aeroportuarios que permitan la libre competencia, lo que decíamos recién, ¿no? Que haya precisamente, siempre y cuando esté dentro de la competencia leal, ¿no? El objetivo es que el país tenga mayor conectividad, más frecuencias y nuevas empresas aéreas. Ese es el objetivo de esta desregulación aeroportuaria.